Hay más, y hay que decir además al mundo, que toda la ley de Israel, ya lo he explicado, y todo el templo de Israel no son más que un símbolo. El hombre ideal no necesita templos, va por su cuenta hacia Dios, derecheramente. Papá, ¿cuándo se lo diré? Y el padre dice, ya te lo dirán, cuando sea la hora. ¿Verdad? Y un buen día estaba Jesús sentado en un brocal de un pozo, el pozo de Jacob en Siquem, el más viejo que conoce la historia. Un pozo que viene dando agua, pues hace cuatro mil años, más o menos. Estaba sentado ahí en un viejo pozo, que bien, ¿verdad? El Señor Jesús está sentado en un pozo, está sentado al borde de un agua que viene saciándose hace cuatro mil años. Y ahí está sentado. Y llega una samaritana, una mujer de mala vida, encima, encima. Se lo carga todo el pobre, todo se lo carga. Y, bueno, y empiezan a hablar. Y en un momento dado, Jesús se da cuenta, la mujer es una mujer de mala vida, pero viene buscando agua. El símbolo del agua es muy poderoso para Jesús y para San Juan, que es el que lo cuenta sobre todo. Bien, abreviemos. Jesús dice, ¿cuándo diré yo que mi mensaje está más allá de templos? Jesús provoca un diálogo. Y la mujer, que era mala, de mala vida, pero tenía buen ojo. De golpe dice, hombre, tú eres un profeta. Hay miles de mujeres de buena vida que no ven en su vida a un profeta. Y esta de mala vida, lo vio. Está bien, ¿verdad? Qué bien. Si es adrede, si está todo intencionado. O sea que Dios puede estar virginalmente más paradisíaco en el corazón de una mujer extraviada que en cuarenta mujeres de... Sí. Qué bien. Y eso puede ser verdad. Sí, Jesús que no se calle dice, os digo que vendrán de Oriente y Occidente gentes de mala vida y los pasarán delante en el reino de los cielos. Es brutal, ¿verdad? O sea que los justos, los buenos que me dan una buena vida, toda la vida así, santos y ovejas blancas que somos. Ahora resultará que vendrán las prostitutas del Japón y pasarán delante. ¿A vos? Pues sí. ¿Cómo? Que sí. Pero, no, no, que sí. Que sí. Que sí. Pero, ¿y eso cómo se dice? Y el padre le había dicho al niño, ya te lo dirán, ya. Y este día encontró a la mujer en el brocal. Y la mujer, que dijo que era mala, pero tenía buen ojo, dice, tú eres un profeta. Te voy a hacer una pregunta. Lo de preguntas es importante, ¿eh? Esta mujer no sabía quién era el Mesías, pero olía a Dios. Cuando Dios llega, levanta preguntas, no respuestas. Lo he dicho ya antes. Y hay que repetirlo una vez más. Los cristianos estamos llenos de respuestas. Es que no tenemos a Dios. El que tiene a Dios cerca, acerca, pregunta. El ángel de la anunciación, anuncia, ¿y María qué hace? ¿Cómo será posible? Dios está cerca. Porque María pregunta. Y aquí también la samaritana, sea lo que sea, pregunta. Veo que eres un profeta. Dime. Dime. Los judíos decís que a Dios se le adora en el templo de Jerusalén. Y nosotros, los samaritanos, decimos que a Dios se le adora en la montaña sagrada que es Garicim. ¿Y tú qué dices? Pregunta otra vez. Fíjense. Y Jesús aquí, despierta la doncella dormida, date, el padre. Jesús venía con el problema. ¿Cuándo diré yo que Dios está más allá de toda religión y de todo templo? Y el padre dice, ya te lo dirán un día. Y fue una mujer. La samaritana. ¿Dónde se adora a Dios? ¿En el templo o en la montaña? Y Jesús, que oyó el padre dentro y es la hora, pues lo sueltó. Mira mujer, ni en el templo ni en la montaña. ¿Hala? Con lo cual las iglesias han terminado todas. Y los santuarios de montañas, aunque sean recientes, en el escorial, se han terminado. Se han terminado. No, no, y no puso paliativos, eh. Mira mujer. Y encima lo dijo a una mala mujer que podía traducir mal las cosas. Las cosas. Ha llegado el tiempo, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adoran a Dios en su corazón. Ni templos ni montañas. ¿Quién le había dicho a Jesús el momento oportuno para anunciar esta inmensa verdad? Una mujer de mala vida. Pero mujer. Una mujer. Jesús tenía que decir, además, cosa que los saduceos no creían, que después de la muerte hay otra vida. Papá, ¿y cuándo lo voy a soltar? Pues yo lo suelto donde no toca, claro. Y Jesús, como hombre, tiene sus problemas. Y el padre, que es listo siempre, ya te lo dirán. Cuanto sea la hora, te lo dirán. Y un día murió Lázaro. Y tenía dos hermanas, aquí la mujer es doble, y le mandan recado a Jesús. Las hermanas, no Lázaro, que es el muerto. Tu amigo Lázaro ha muerto. Y Jesús, que es malo cuando quiere, estuvo todavía tres días en la Transjordania, haciendo sus milagros, sus predicaciones. Al final, a los tres días, se pone en marcha. Y a los cuatro días, cuando ya hería el muerto, aparece en Betania. Y Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí a tiempo, llegas con retraso. Mi hermano no habría muerto. Fíjense cómo se prepara el territorio. Estamos preparando el anuncio de parte de Dios, de que después de esta vida, hay otra vida. Cosa que aún los contemporáneos de Jesús, los saduceos, negaban rotundamente. No creían en la resurrección. Es una inmensa verdad. Pero hay que decirla oportunamente. Papá, ¿cuándo diré esto? Pues también se valió el papá de una mujer, de dos mujeres. Marta, que es la más arriesgada, le dice al Señor riñéndole, que si hubieses estado aquí, no habría muerto. Y Jesús le suelta. Pero ya Jesús ya se mete en territorio. Este es el momento. Además está muerto. Jesús le suelta. Tu hermano resucitará. De que te caiga. Como nosotros, ¿verdad? Tu hermano resucitará. Y dice, que largo me lo fiáis. Sí, sí, ya sé. Pero resucitar, como es así un poco umbrátil. ¿Qué es resucitar? Que nos veremos en la vida así como unas sombras frías, inertes, y nos podemos tocar la cara de vez en cuando. Y Marta, que no lo tiene muy claro, es judía. Cuando Jesús dice, tu hermano resucitará. Y Marta dice, ya sé que resucitará en el último día. Dentro de cuatro billones de años. Ya sé. Y ahora Jesús ya, de parte del Padre, pone de pie, bien de pie. Dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, por mucho que muera, vivirá. Momento solemne para que tiembre toda la historia de la humanidad. Y además lo ha dicho en presente. No ha dicho, yo seré para tu hermano la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Donde yo estoy, la resurrección está puesta ya. El que tiene fe, tiene en marcha la resurrección. Yo soy la resurrección. Y no digo, yo soy un resucitado, yo soy la promesa. Yo soy la resurrección. Y esa fuerza de seguridad, ¿dónde le viene? Del Padre. Pero el Padre no le dijo cuándo tenía que contarlo. Se lo dijo Marta. Así que el anuncio de la resurrección nuestra, ya empezada en Jesús, si tenemos fe, se lo debemos a una mujer, a Marta. Y esta resurrección, bueno, luego Lázaro resucitó en confirmación. Pero esta resurrección fue confirmada por la de Jesús. Y ahí termino. Bien. Y la resurrección de Jesús, que es la confirmación de toda nuestra resurrección. Jesús ha resucitado. ¿A quién fue anunciada por primera vez? Y esto es más sorprendente. No a los apóstoles. El día de Pentecostés, los apóstoles saldrán predicando la resurrección de Jesús. Y San Pablo, que no estaba en Pentecostés, dice a los tesalonicenses, es tan importante la resurrección de Jesús, que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Se dan ustedes cuenta de lo que está diciendo. Tú crees que Dios es todopoderoso. Eso no es nada si Cristo no ha resucitado. Según San Pablo, menos mal que San Pablo es un apóstol. ¿Tú crees en el perdón de los pecados? Dios no es verdad si Cristo no ha resucitado. ¿Tú crees en la concepción virginal del Hijo de Dios? No es verdad si Cristo no ha resucitado. ¿Tú crees en la vida eterna? No es verdad la vida eterna si Cristo no ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, toda nuestra fe es vana, está vacía de contenido. Pues los apóstoles que salieron predicando como centro de su predicación que Cristo había resucitado, no recibieron ellos, en primer lugar, el mensaje de la resurrección. Los primeros que vieron a Cristo resucitado no fueron los apóstoles. ¿Quién fue? María Magdalena. La resurrección del Señor se anuncia a una mujer. Y esta mujer luego lo contó a los apóstoles que al final lo vieron resucitado. Pero la resurrección también a una mujer. ¿Cuándo les diré, Padre, que he resucitado y que es la hora de empezar a predicar? Ya te lo contarán. Y se lo contó María Magdalena. María Magdalena fue la causa de que Jesús se apareciera por primera vez a la mujer y anunciara. Síntesis de la segunda parte. Cuando uno se decide a ir por los caminos de Dios con una confianza total que llamamos virginidad, esto es siempre fecundo, maternidad. Y esta fecundidad no termina hasta el cielo, hasta la eternidad. Asunción de María. Pero todo esto se da en una mujer, que es María, que es la primera mujer de una fila de mujeres que, empieza así, cuando Dios quiere venir, podía haber aterrizado en paracaídas y sin paracaídas en la tierra. Vino a través de una mujer. Dios llega al hombre a través de la mujer. Que lo sepa la mujer. Donde no hay mujer, Dios no le llega al hombre. O si se quiere, que lo sepa el hombre. Dios llega al hombre a través de su feminidad o capacidad de maravillarse, capacidad de aceptar, como hizo María. Una vez que Dios ha venido y viene a través de una mujer, es la mujer, es decir, el lado intuitivo, profético, cordial, global, que todos llevamos dentro, o nuestra madre, o nuestra compañera de la vida, o quien sea, es la mujer la que en la vida, como en la vida de Jesús, está al lado y aparece en los momentos cruciales. ¿Cuándo anunciaré yo que también los paganos? Y aparece la sirofenicia pidiendo una curación. Y Jesús dice, es la hora. La anunciación para Israel es para todo el mundo. ¿Y cuándo diré yo que no hay que ir tanto de templos y montañas cuanto de corazón derechero? ¿Cuándo lo diré? Aparece la samaritana y pregunta, ¿es en el monte o es en el templo? Y Jesús dice, ni en el monte ni en el templo, en el corazón del hombre. Y sigue Jesús adelante, ¿y cuándo diré yo que el hombre cuando muere resucita? Ya te lo dirán. Y aparece Marta y dice, Señor, habrías de haber estado aquí y Lázaro no habría muerto. Y Jesús anuncia que él es la resurrección y la vida. ¿Y cuándo llenaré yo el mundo de la historia, de la luz de mi resurrección, de forma que esta sea la predicación de los cristianos? Pues ya te lo dirá una mujer. Y apareció María junto al sepulcro y Jesús se le aparece por primera vez anunciando que ha resucitado. En síntesis, queridos amigos que estamos estudiando para todos nosotros el tema de la fe. Es caminar viendo lo que se ve y viendo lo que no se ve. Aceptando lo que se entiende y lo que no se entiende. Aceptando que lo que se entiende es siempre un punto de partida virginal, paraíso, para que se realice el parto de lo que no se entiende hecho verdad. Y es entender que toda la vida que entendemos no es más que una parcela pequeñita de una vida absolutamente inédita que es la que esperamos y que es la nuestra y que llamamos el paraíso. Y que todo esto, llenar de sentido a la vida, orientarse en la vida y saber que ir por la vida no es las cosas claras o ver las cosas claras, sino la capacidad de amar, abrazar y abrir la puerta a todo el mundo y a todo hermano, entender esto y saber esto y practicar esto se debe siempre al lado femenino del hombre, es decir, a la mujer. Por esto, si el siglo XXI ha de ser cristiano, es necesario que la mujer se entere de una vez y que sepa que Dios no nace sino por una mujer y que Dios no habla sino empujado por las mujeres. Esta es la lección de hoy.